Viene y pone aquí sus huevos, usualmente por abajo de la hoja, y se queda ahí el huevo. Habla con tu pareja. ¿Qué crees que pasa con el huevo? ¿Qué sale? No, con tu pareja. Todo sale con tu pareja. ¿Acá con tu pareja? ¿Con su huevo? ¿Qué? ¿Con su huevo? 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 Ahora miren, esta es una planta, es verde, no lo pueden ver, pero es igual que la hoja. Es más, yo tengo una hoja como esta, donde alguien ha estado más comiendo y comiendo. Eso es lo que hace la oruga. La oruga, a ver, muéstenme. La oruga come. O así. Y miren, de tanto comer, la oruga crece, y crece, y crece. Esta es, empezó como un huevo, gracias. Y fíjense, ahora es como una oruga. Vamos al comienzo. Y después. La mariposa pone sus huevos en la planta. La oruga sale del huevo. La oruga come. La oruga crece, y crece, y crece. Ahora, observen. La oruga se convierte en chisalina. Déjeme ir. Habla con tu pareja. ¿Por qué creen que yo hice esto? Habla con tu pareja. La oruga crece, y crece, y crece. Sale de la crisálida una mariposa. Y nosotros vamos a hacer esto. Nace una mariposa. Y luego, ¿qué pasa? No hablen, escuchen. Vamos a ver qué pasa. Es un músculo. Sí, pues, porque luego la mariposa, ¿qué hace? Muéstenme. Pone huevos en la planta, y luego, la oruga sale del huevo. Tú puedes decir una palabra, y nosotros vamos a hacer el movimiento. Pilo en español. ¿Cómo te lo nusen bien? ¿Te acuerdas? Crisálida. Crisálida. Muy bien. A ver, otra palabra. ¿Cone? Cone. Un súper abrazo a Camila. Un, dos, tres. Ahora un niño. ¿Qué niño quieres ser maestra? Yo, yo, yo. Y luego, ¿qué dijiste? ¿Qué pasa después de que come? Vamos a ver. Luego, ¿qué pasa de tanto que come? Crecense. Crecense. ¿Y luego, te acuerdas, Alexis? Y después. Ajá. ¿Qué palabras yo les enseñé? Ser con dientes. ¿Puedes decirlo? Ser con dientes. Un súper aplauso a Alexis. Todos ustedes. Ustedes son los peces en la pecera. Y todos los demás estamos mirando. ¿Y aquí? Ustedes lo van a hacer en sus bancas. Entonces, tienen que ver muy cuidadosamente. ¿Sí? Maestro, si gustan, pueden venir a ver. Atrás de los niños, con tal de que me dejen este espacio aquí abierto. Ok. Ok, ¿ven la pantalla? Sí. Ok. ¿Quién me puede decir lo que dice aquí? La mariposa. Muy bien. Ahora va la burla. El huevo. Ahora muéstenme. Pon el huevo. Muéstenme. Muéstenme. Ajá. Sale. Come. Crece. Se convierte. Nace. Ok. Muy bien. Ya haría listo, abre la bolsa. Así lo van a hacer en sus bancos. Uno va a abrir la bolsa. Saca, por favor, el papel que hay adentro, el grande. ¿Qué es lo que me dice? Bien. Ábrelo. Y ponlo boca arriba en medio de los dos. Muy bien. Excelente. Ahora. ¿Puedes decirle? ¿Te toca? Tú vas a decir gracias. Gracias. Bien. Ahora tú vas a pensar en qué pasa segundo. A ver, todos ayúdenle a Yadielis. ¿Qué pasa segundo? La orugá. ¿Puedes encontrar la foto? No, no. Le toca a ella. Esta. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Aquí está saliendo? No. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Tú puedes escoger? No. Vamos a ver que ella lo haga. ¿Cuál es la foto donde sale? Es. No la pudieron ver en la pantalla. Kenny, ¿tú por qué crees que es esta? Porque hay muchas orugas pequeñas. ¿Tú, Darielis, qué crees? ¿Será esta? ¿Podrías tú ponerla donde va en la gráfica? ¿Dónde va? Ok. Ahora, en sus bancas, primero van a poner todas las fotos turnándose. Luego van a hacer lo que vamos a hacer ahorita. Kevin, quiero que busques una palabra, palabra, que va con la primera foto. Puedes buscar, pone, aquí mi amor. O puede, ¿quién pone? ¿Quién pone huevos? Esa fue la mariposa. Tú encontraste, la puedes leer. ¿Qué dice? Mariposa. Muy bien. Colócala junto a la foto. ¿Qué hace la mariposa? Pone huevos. Muéstrenme pone. Kevin, ¿puedes encontrar dónde dice pone? ¿Cómo sé que dice pone? Pone. Y esa con la P, pone. Muy bien. ¿Vieron lo que van a hacer? Van a encontrar las palabras. ¿Qué hace la mariposa? 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 El ciclo, ¿de qué vimos? A ver, ponen su mano bajo su fijada, cada vez que baja la mano es una sílaba, díganme cuántas sílabas hay en esta palabra, ma-di-co-sa, ok, porque es una palabra bien larga. Yo les estoy enseñando otra manera, a ver, avíganme, ma-di-co-sa, ok. Paulo no sabe qué pasa primero, no sabe. Habla con tu pareja, la persona que está a tu lado. ¿Qué pasó primero? En el ciclo. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a Alexis, ¿tú estás de acuerdo? Ok. Jenny y Alexis. Esta es su oración. ¿Qué ponemos al final de cada oración? Muéchenme. Un punto. ¿Le puse mayúscula? Al comienzo, muéchenme mayúscula. Mayúscula. Ok. ¿Ustedes dos van a leer su oración? No, puse la K de su nombre. Y A, la A de Alexis. Porque ustedes son los autores. Ok. ¿Ustedes pueden leer? Solo ustedes dos. Ken. La mariposa pone huevos. Alexis, ¿tú puedes leerlo con Kenny? La mariposa pone huevos. Ahora todos vamos a leer juntos. La mariposa pone huevos. Ken y Alexis. Sal. La oración. Arlene. Sal. Sal. Sale. La. Porr. La. Porr. Gala. ¿Qué le pongo al final de cada oración? Un punto. Arlene, si puedes leer por favor tu oración. Sale. La. O. Ahora todos vamos a leer desde el conguer. La mariposa pone huevos. Sale. la oruga. Mariposa pone huevos. La oruga sale de nuevo. Luego... ¡Come! A ver, habla con su pareja. ¿Cómo vamos a hacer una oración completa con la oruga? Escuchemos qué ha dicho ella. Ella. ¡Come! 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 La oruga come hoja. ¿Ustedes quieren? ¡Come la hoja! Ellas son las autoras que quieren ustedes. ¿Así o más? La oruga come hoja. ¿Las hojas quieres tú? Hojas. Le falta una de ellas. Le falta una de ellas. La oruga come hojas junto. Prueba para le falta una palabra. ¿Qué le falta? De él. ¿Dónde? La oruga come de las hojas. ¿Tú quieres poner de? ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren agregar? Vamos a ver. La oruga come hojas. ¿Suena bien o suena como que lo tenemos que arreglar? ¿Tú crees que va? ¿Está bien? Ustedes son las autoras. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien? Ok. ¿Pueden leer su oración? La oruga come hoja. Ahora todos vamos a leer desde el comienzo. La oruga come hoja. No, no, no. No están mirando. Desde el comienzo. La mariposa pone huevos. Sale la oruga. La oruga come hojas. ¿Maestra, puedo escribir aquí? El español tiene unas letras bien champosas. ¡Uuuh! ¿Qué son champosas? Les voy a mostrar. Fíjense. Yo tengo aquí la C de cine. ¿A quién le gusta ir al cine? ¡Oh! Yo nunca he ido al cine. ¿No? Yo te voy a llevar. O así. No, no. Ya, no me llamo. El español tiene... ¿A mí me llamo a mí? Shhh, shhh, shhh. Estoy hablando. Tres letras que hacen el mismo sonido. Todos digan shhh, 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 shhh. Si yo quiero decir sí, uso la M. Y luego, ¿todos tenemos zapatos aquí o de hoy? Sí, zapatos. ¿Zapatos? ¿Zapatos? A ver, todos digan cine. ¿Cine? Sí, 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 sí. Y zapatos. ¡Zapatos! ¿Alguien ve una palabra? ¿A quién? Escucha porque te va a gustar. ¿Alguien ve una palabra de aquí que puedo poner con una letra chamofosa? A ver, everyone's been. Ok. Wow. Excelente. Ahora tú vas a escribir mariposa aquí. ¿Habrá otra palabra que podemos poner? A ver, una niña. A ver, taicha. ¡Yes! ¿Me puedes decir una palabra primero? Puedes. Ok. ¿Dónde vas a poner qué parte de huevos pasa? La S. Yo voy a... Ahorita que termine. Everyone's te va a tocar. Yo. Por el otro lado. Está bien, déjala. Está bien. Un super aplauso a everyone. Un super aplauso a everyone. ¡Excelente! ¡Excelente! Ok. Ahora, les voy a mostrar algo mientras taicha ve. ¿Quién es? Tú circula la palabra en la letra. Quiero ver si alguien ve una palabra que va con esta S. ¡Yo! ¿Todos la ven? A ver. Estamos viendo una palabra que puede ir con la S. ¿Quieres circularla? Y también yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. La pude. Casa. La pude. La pude. La pude. La pude. La pude. La pude. Kevin. Camila. ¿Quién? Kevin y Camila. Todos hagan el sonido que hace esta leche aquí. Hagan el sonido que hace aquí. Está hecha, ven. Tú eres la que... Yo no, tú fuiste. Ven. Tú circulas como... Yaryelis, perdón. Yaryelis. Circulas donde se come. ¿Y dónde la vas a poner? Va con la... O con la... Porque mientras ella escribe... Habla con tu pareja que parte del sonido de la vida de la mariposa te gustó más.